Mi amor, mi amor, quiero que dime a ver. Claro, vamos a hacer coritos, coritos a la cuarta. Bueno, quiero que estás buena, eh. Gracias, me la pasaría fría. Buenísima. Me ha ganado una vuelta y te amores. Bueno, es como una vuelta, mi amor. Si ella ya salió, ya hay comparto metros. G.R.U.T. Ese me contó de otra forma, de que tu lo hagas por el cuello Yo no se, ni agarrarte por ahi... es para ganarte por el cuello la que lo tenia agarrado por el cuello y no era por el cuello, lo tenia así En la entrada del baño de allá de la canita de los hombres, era la tiza. Es que lo que van a matar, que se quedaron todos y que tú no lo defendiste. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y él le cayó? Pero eso fue lo que él me dijo ahí, hace como dos días, que estábamos ahí parados. ¿Cuál es? ¿Y nadie le dio? Él dijo que iba a pelear. ¿Nadie le dio? ¿Por todo re borracho y como que ha anochado a mí y a papá? No, yo me sé de pendiente el terecito, que no me venga con esa. Con su temática, ¿cómo es? ¿Quién le va a dar a él? Cuando él dice que eres guapo y siempre anda con un cuñal, más grande que él, ¿quién le va a dar? ¿Quién? Mentira del diablo, a mí no. Yo lo que sé es que murió la soga con el caballo, con el jefe. Y con la hermana mía. ¿Y quizás se lo dijeron a él? Pero el mismo lunes se lo dijeron, al otro día lo llamaron. Se lo dijeron así, me meto a Patiri. Pero Pulano se iba a matar, se iba a matar, dijo tú. ¿Y tan, y tan, y tan, y tan vaina que estaba él con, con, con Patiri? ¿Y frío que estaba con Rosa? Ya. Pues ya tú sabes, ve a lo que tiene que hacer. No, Chilito, papá. Dale, chau. No, Chilito, papá. Ya. Yo estoy llegando ya. Estoy llegando al bloque. En par de minutos. Y no me importa lo que de mí se diga. Cogas un día que yo sigo en paz. Claro, vamos a meterse Corito. Corito a las 4. Nos vamos a ver aquí en el Colmarón. ¿Qué es lo que? No, 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 no. No, 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 no. Pasó Corito, usted sabe. Ey, mi amor, ¿qué es lo que? Dime a ver. Claro, vamos a meterse Corito. Sí, déme un par de minutico que yo casi le caigo. Eh, compadre, deses rápido, por favor. ¿Tato, tato? No, 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 no. Dime a ver. Claro, vamos a meter. Sí, déme un par de minutia. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú? Tranquila aquí, a ver que lo que se mueve ¿Aquí, mi amor? ¿Vamos a pedir una sorpresa ahí? Mira, mira, mira ¿Una sorpresa? El de mujer y por aquí Blanca, pero yo estoy llegando aquí para atrás Él está allí hablando con Zupa, lo dejé ahí Los hombres tienen un pelo que yo he pensado Ay, mi amor, por eso vas a ir yo al barba a 10 horas ¿Y por qué no ha llegado? Yo lo dejé allí hablando con Zupa Yo no sé lo que tiene este hombre Bueno, mi amor, yo tengo que manejar eso No, mi mamá eres cosero No es fácil, mi amor, yo lo dejé con mi pasión sola ¿Tú sabes por qué, mi amor? Ya Porque no quiero gente tóxica molestándome, mi amor Yo no hubiera estado aquí con ustedes compartiendo Bueno, mi amor, gracias Gracias a Dios que mi esposo me deja a mí salir porque yo estaba dando un deseo Lo dejo en la casa, pero también, tú sabes, no tienes tu derecho de salir Tienes que manejarte, mi amor Y arreglar esa situación Esto es un leo, yo no puedo salir ni de acá Yo le dije que venía para acá Y me dijo, ten cuidado contigo, ya tú sabes Los hombres no están cerrando también lo de ellos Ya lo sabes, y labrón nunca por su condición, señor Bueno, mi amor, siempre que yo me deja a comer, yo voy a estar aquí con ustedes 1500 videollamadas, yo no estoy en eso Gracias a Dios, mis amigos, un mensaje emocional, mi amor, está en esa mierda Claro, mamá, yo no estoy en esa mierda Polítese de aquí, nos vamos a otro lado Mamá, mi amor, déjame, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Si no hayas en esa mierda Ayer frio, la como come cuánto hasta hoy ¿Pare un vino? Admina, llámala para que nos brinde pa'景 sera y venga pa' acá Que arregla Que se tranquilice las cosas que se han hecho me gusta mi amor hoy hoy se goza y se bebe de luz déjame llamarlo a ver si va a ver si va a pasar con los celos jajajaja jajajaja la que es chupa a ver papá a ver si va a manejar usted tranquilo la mujer mía me esta esperando que esta con un coro mas mujeres pero esa es la que esta en el grupo si la que esta en el grupo si pero lo que pasa es que hay una chifa una viajera que este tipo me gusta yo no se que voy a hacer y la mujer mía esta ahi llamandome pero yo se cual yo le he visto no yo creo que tu no lo ha visto pero vamos para allá miera ahi me esta llamando loco no loco no loco mi amor donde tu estas yo te quiero coger con un amigo tu estas con chupa tu sabes tranquilo estoy hablando contigo pero yo te dije a ti que yo iba a estar para que tu vas a pasar porque dime ahora cual es tu coro ah esta toma un minuto que yo frenate para allá con el entonces espérame esta bien papi vamos para allá vamos para allá vamos 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 ok papi yo soy tu y quiero que tu seas amigo y la mami tiene tu gente y la mía Vamos a beber el diaguro, mi amor. No se bebe aquí en un vaso. Claro. ¿Viste lo que más vamos a beber? No, pues para mí me gustaba esta chupa. Tomo, mamá. Me daba un traguerito. Quiero una semana y yo le pinda. ¿Eso se lo ve que me bebe más? Oye, mi nombre es chupa. ¿Eso es también? Chupa, eh. ¿Qué es chupa? Ven a hacerle honor a tu nombre. Ya. No, pero si. Está conmigo la puni en la madre. Ya tú sabes, te lo han muerto. Ya, ya. ¿No se sabe? Sí, mami. Ay, qué rico. No burles. No burles. Oye, ¿qué es esa marina? Claro, está bien buena. Está bien. Está buena como mi mamá. Ay, ay. Ay. Mi mamota. Bueno, señorita, lo que está buena. Está bien fría, buenísima. Bueno, con una vuelta mi amor. Si ella salió, ya y comparte otra vez. ¿Por qué? ¿Ha salido una vez? Ay, pero ¿qué es la verdad? No, como más relajada. Me vamos a conocerla. Ay, pero no se va conmigo. Ya ven. Ay, ya. Ay, me salió a la otra amiga. Pero no, mi amor. ¿Por qué dime tu? Yo les dije que comparte con ustedes. Para siempre compartir. Ya, le quiso a hablar conmigo. Hacer el amor. Pero ella no viene todos los días. Hacer el amor conmigo y ya. No, no. Vino de. Mami, qué maratito. Te tienes tres horas con tu mamita. Ya. Ya. Siempre tenemos el día de salud y mixta ¡Ah, bien! ¡No me pade! 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 ¡Chupa! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Mami, tú estás bella, mami! ¡Ahí siempre bella! es lo que me encanta mami que siempre estaba ella y esa bosqueta siempre ranzadita mami y una vez ¿cómo va todo? cuéntame compartirlo con Chupa ¿y el calor de allá? ¿cómo está? hace muchísimo calor si hacemos aquí no me estén volviendo que es calar como un vuelo para allá pero estoy diciendo que cuando nadie me aparezco allá que voy a dar sorpresa pronto no te vas a poner de pronto él está volviendo un par de cosas para bajar yo te pongo tu par de pesos mañana yo no sé qué par de pesos me trasleto a mí soy yo que quiero pero cuando no me lo estás pidiendo soy yo que quiero dime soy yo que te lo estoy mandando después está bien, me dejo sigue compartiendo caldame a Chupa que pronto nos veremos por allá bye vamos a ir aquí entonces nos vamos para el ciclo de policía oye vamos a tirar las fotos vamos a tirar las fotos pero me acuerdo bueno es que no hay nada ¿qué? ¿cuál tirado? ¿cuál tirado? ¿qué parece? ¿qué es la foto? ¿qué es la foto? ¿qué es la foto? no, 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 no pero está bien está bien, está bien está bien está bien está bien Mira ahí la prueba, para que tú le digas a él que si eso es mentira o es verdad, ya tú sabes. Cuenta, ya llegué, mira ni el maquillaje me ha quitado, cuéntame. Dime qué hay, ponme clara. Aquí que me voy a reunir con tu marido dentro de poco, un par de minutos. Sí, pero mándame pruebas, mándame la foto de la tipa y la vaina, porque eso sí que cuento y pajarito, no, no me abre de esto. Que te voy a pasar tu chelope si me, si me pone clara. En 15 días la amiga mía me vaya a buscar, yo tengo todo lo planeado, pero cuando yo vaya, si yo estoy llegando, yo te voy a decir el día, más adelante. Te voy a decir para que tú arme un gol, una vaina, tú sabes, con la tipa, la mujer, tú, y para cuando yo llegue a ver qué él me va a decir. Ya lo sabes, ya tú sabes, pues, nada también que llegué a la misma de mi trabajo, entonces me voy a dar un bañito y quitarme, tú sabes, para descansar. A ver si puedo, porque tengo pensamiento, yo manteniendo este sucio. Está bien, mi amor, está bien. Ok, bye. Yo tengo una inquietud hace par de días bacanas. Tú sabes que la viajera, ella y yo estaba dando toda la vaina, una vaina heavy, incluso me estaba dando pilas de cuartos, entonces yo no sé que ella tiene como un par de días que no estamos hablando de nada. Y yo estoy sorprendiendo como que algo, como que alguien me está traccionando, como que algo está pasando, porque yo no era así conmigo. Esa mujer loco me llevaba todos los días, llevábamos todos los días heavy, pero en un momento a otro está como diferente conmigo, no quiero hablar conmigo, entonces yo quiero saber que lo que está pasando, hermanito. Pero eso está raro, mi loco. Sí, tú y yo somos el manito de Jenshikido, ¿sabes? Tú no escuchas nada por ahí, un comentario, que está pasando algo. Esa, ¿de qué no? Si yo te hubiese escuchado algo, te lo hubiese dicho. O sea que ella me tiene vacanísimo, toda la vaina, mira, hasta yo me he comprado cadenas, por lo oculto que ella me mandó, loco, ahora yo no me está mandando a ninguno, ahora, entonces yo me tengo molte explicado, toda la vaina, loco, yo no lo sabía que lo que está pasando, loco. Es que eso está raro, muy loco. ¿Tú no sabías cuándo ella viene? ¿Y ella no te ha dicho nada? ¿De cuándo ella viene? Sí, yo ahora ella me había dicho a mí como que venía, pero yo no sé cuándo que viene, de verdad. Yo quiero saber cuándo ella viene, pero que ella no va a hablar conmigo, ni nada, me tiene bloqueado, no sé, no sé nada de ella, de verdad. Pero qué raro, qué raro. Y yo quiero saber cuándo ella viene, pues yo así, así, se esté atento y activo, ¿sabes? con la pareja mía. Claro. Y voy a ponerle huevo. Tú lo que tienes que hacer es virales, para que te diga, dile que te diga cuando ella viene. Es que me tiene bloqueado, yo le pido por toda la forma y no me responde, nada. Porque si ella me dice, yo vengo tardía, entonces yo le estoy claro, y hago lo que voy a hacer con la pareja mía, y hago mis rejuegos. Pero si ella se me cae de repente, y no va a tener cara para ella, ¿tú sabes cómo es? Ya. Yo sé cómo es, pero que están parados para allí, para las mujeres que tú sabes, y para que no... Sí, vamos a hablar del corto de la mía, porque de verdad, a mi mujer tú sabes, está atento, está bien. Ah, para vos, claro. Mira, cariño, estamos aquí en el sitio, ya tú sabes, caigas, te estoy esperando, hasta rápido, ya tú sabes. Te mandé la locación para que tú sepas que andes en el sitio, ya tú sabes. Y por eso que tú estás perdiendo el tiempo, cuando todo eso está listo, ya fuera. Y manteniendo, está sucio. Tengo que ir con mi cuarto. Dios mío. Tengo que ir con mi cuarto. Dime, ¿cómo te me va a decir? Bueno, cariño, porque tú... Cariño, ¿qué? Dime. Déjame decirte algo. Qué tú vas a decir. Vamos, vamos. ¿Qué vas a hablar? ¿Por qué, yo vi? ¿Qué tú vas a hacer? No, 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 vámonos, 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 vámonos. Coño manito, yo nunca pensé esto, que tú o a mí me ibas a traicionar, pero na, no pasa nada, tranquilo, yo lo dejo todo a Dios. ¿Quién diría que su mejor amigo lo iba a traicionar y de esta manera, donde él le contaba todo? Un amigo que él veía como un hermano y miren la manera en la cual lo traicionó por culpa de la vanidad y la envidia. No confíen en nadie, cada proyecto que tengas, que solo lo sepas tú, no hay amigo.